venezolanos en la resistencia les habla antonio levesma corre la información de que el señor fiscal karim khan dice que visitará a venezuela de ser así yo le pido al señor fiscal que no se deje pasear por la ruta de la novia que reciba los padres de los jóvenes estudiantes asesinados como pernalete o bayanilla para que les narren cómo los mataron a quemarrota escucha la viuda de fernando albano del capitán acosta arévalo para que sepa con detalles cómo torturan y matan en las celdas que tienen habilitadas en los edificios de la tumba en el licor de ramo verde fuerte tiuna o dije sin que le permitan hablar señor fiscal con los padres de los militares garcía palombo marín chaparro hernández de acosta del capitán de la sota o con los familiares de las decenas de civiles encerrados injustamente dígales que lo lleven a ver esas celdas de la ignominia llamadas la jaula de los locos el ascensor la casa de los sueños la pecera el refrigerador donde humillan y aplican torturas físicas y blancas con asfixia golpes y choques de electricidad a los presos políticos civiles y militares dígales que le permitan escuchar de viva voz del hijo del general guadel para que le diga cómo fue que le mataron a su padre en sus propios brazos así como buscan asesinar al doctor tarazona y a sus compañeros de fundarreves hable con la doctora susana rafali para que le cuente el drama de los miles de niños desnutridos de él una entrevista a la doctora mercedes de freite para que le ponga en cuenta del latrocinio más grande del planeta del dinero de la comida de los hospitales de los acueductos de la luz del metro de puentes y ferrocarriles que se robaron no permita que el fiscal de de facto se limite a mostrarle los tatuajes con minelo a que saque los expedientes que esconden donde están las pruebas de que son efectivamente criminales de lesa humanidad señor fiscal carincán si efectivamente usted va a venezuela saldrá más convencido que la fiscalía que usted preside tiene razón cuando concluye en su informe preliminar que en venezuela si se perpetran crímenes de lesa humanidad y que no existen en mi país tribunales independientes ya es un hecho señor fiscal can el tesorero de la mafia fue extraditado para ser juzgado en los tribunales de eeuu ahora falta enjuiciar al jefe de esa mafia que está siendo procesado debe ser procesado en el tribunal del cual usted es fiscal en esta lucha el bien terminará imponiéndose sobre el mal y los venezolanos que no nos vamos a rendir en nuestro esfuerzo por lograr a volver a encender el sol de la libertad volvaremos a reencontrarnos en una patria libre y soberana arriba corazones no